Ayer te vi un sueño. Estaba en una montaña muy alta por encima de las nubes. No había ruido. Solamente se escuchaba el viento. También se oían campanas, pero como a lo lejos. Las hojas de los árboles caían lentamente. Y todo estaba cubierto por una neblina que era húmeda y fría. Aunque yo podía ver todo, tenía los ojos vendados. ¿Sabes cómo pasan las cosas en los sueños? Yo tenía los ojos vendados y estaba andando descalza por un despiladero. Y sabía que si daba un pasan falso, que si tropezaba o si por alguna razón perdía el equilibrio, podría caer al abismo. Pero es precisamente esa sensación de caer al abismo la que me hace seguir andando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!